El portero costarricense ya fue informado que debe buscar nuevo club, comenzando así. La denominada Operación Salida 24horas.cl TVN 13 de mayo de 2019 cuando resta una fecha para el término de la Liga, Real Madrid ya. Tendría su primer cortado para la próxima temporada y se trata del portero costarricense Keylor Navas, quien ya fue informado de que debe buscar nuevo club. Así lo informó el programa Jugones de la Sexta y que el diario Marca posteriormente lo confirmó, detallando que, la decisión se la comunicó Zinedine Zidane a finales de la semana pasada. El diario Deportivo Español agrega que Navas, tras ser informado, quedó muy afectado ya que tenía la esperanza de poder pelear el puesto con el belga Thibaut Courtois. Sin embargo para el Real Madrid este último, es la apuesta, que pasará con Navas. El portero costarricense hará las maletas rumbo a un equipo donde sí se le garantice la titularidad. Tanto en la Premier, como en la Serie A, el futbolista tiene mercado y el Manchester United o el Nápoles, están interesado en el meta madridista, informa por. Su parte Mundo Deportivo, ¿te puede interesar Let's Blockades, guay?